No dejamos esa pelea interna de que yo sé más, vos sabés menos, o la un banda no sirve, o la que un banda no sirve, o voy que sos balado, o que soy un fan, y no se va a terminar nunca, nunca vamos a tener el mismo. Pero el ego muere y vos empezás a hablar de una humana. Sí, no, 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 está todo bien. Lo que vos hagas para llegar a un buen fin es particular tuyo. Y vas a estar reflejando en la sociedad que te viene, ¿cierto? Yo cambiaría o lo maré por Dios. ¿Por qué Dios? Perdón, la banda, la banda, la banda, perdón, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda cardecista, que lo dije a propósito, la banda cardecista, la banda cardecista. Ahí vamos a tener un problema. No, pero eso está, la banda cardecista nace del padre Gabriel de Malagrida, que en su segunda alternación era el cauto del setembro. Pero eso es para nosotros. Por eso, pero hablemos de Dios. Pero hablemos de uno que nos represente a todos. Le queremos poner la palabra Dios, poner la palabra Dios. Ser supremo. Ser supremo, poner a Olodumare. Pero si vos lo que querés, realmente, lo que queremos es unirnos, tenemos que empezar por ese lado. Claro, porque en cada templo nos pongamos de acuerdo que se cultiva lo mismo, Olodumare. Vos vas a las iglesias y no vas a ver qué es lo que hace el sacerdote. Ni cómo se maneja la monja. Ni qué hace la monja para ser monja. Perdón. Pero vas a la iglesia y vas a buscar Olodumare. La gente tiene que llegar a tu casa buscando lo mismo. Poder abrir la puerta para que venga a buscar Olodumare. Si vos practicas eso, y en todas las casas religiosas, o en la misma forma, sacando los rituales, sacando las formas, va a llegar el punto en el que ahí vamos a poder encontrar. Porque encontrás un punto en común. No tenemos punto en común porque estamos de nuevo con esta situación de que no, porque es cardecista, porque... No, yo lo que te digo es que no todo el mundo cultiva Olodumare dentro de las variantes que tenemos en la Argentina. Ok, no todos, pero... Considimos que hay varios hombres, pero que todos van para el mismo lugar. Pero eso es el que dio supremo. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros nos cansamos, la verdad, yo siempre tuve una muy buena onda y quise mejorar todo esto, del ego, de las peleas, de si vos le pones banana, yo le pongo un poco, por donde sí. Que para mí son estupidezas, pero siempre, porque yo creo que desde el año 89 venimos, que bueno, nos vamos a juntar y nos ponemos a la buena onda. Y nos pasa eso, ¿no? Que terminamos en la misma. Entonces, yo vine porque, bueno, si el peinche a la derecha me mandara en mi invitación, digo, bueno, vamos, yo ya estoy grande, tengo que poner un poco más de mí y tratar de, por mis hijos, por eso la traje a mi hija, que es la que ahora está a cargo de mi casa también, digo, por ellos. Pero, sí, nombre, no nombre, la cosa es tratar de unificarnos. O sea, a mí me pareció bárbaro lo que Bava dijo. Que no van a mirar ni cuántos años tenemos de religión, ni si tú lo vienes, cuánto, cuatro, diez, porque no, mío tiene más hoy. No, sino a unificar en cuanto a que somos personas espiritualistas, que es la realidad, que nunca se puso bien firme eso. Nosotros somos espiritualistas, realmente. Entonces, poner esa fuerza y, bueno, tratar, en realidad, yo quisiera, realmente, pero digo, no solo por mí, sino por mis hijos, los que vienen atrás de mis hijos. Porque si no, siempre vamos a terminar igual. La llegada de Iván, 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 no por nada, no por lo que nosotros realizamos, nosotros creemos, nuestra mirada hacia la fe, nuestra mirada hacia el mundo, que es lo que nos da. Y Fa ha llegado y ha dividido un poco más todavía. Y no es culpa de Iván, es culpa nuestra. Es de la gente. Es culpa nuestra. En nuestra cabeza, en nuestra cabeza, como decía ayer, de Vago. Lo que pasa es que a los nuevos se le tienen miedo, a los desconocidos se le tienen miedo. A los primeros que hicieron, llegó Iván y era malo. Entonces, Y lo que hicieron pasar a Iván es que no, vos te estás agratando. Sigue manifestándose el ego dentro de los sacerdotes. Es lo peor que podemos tener. Baba Amos quiere dar su opinión, aunque no es del país, pero lo conoce porque tiene experiencia en el tema. Muy bien de eso, porque no soy aquí de mi primera vez en Argentina, pero en mi país tenemos un templo, Autora Tuká, en Nueva York, Los Ángeles y Arizona. Y no tenemos tantos cultos como ustedes tienen aquí, que van, van, pa 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 pa. Muchos, muchísimos. Como el Señor nos ha dicho, muchos. El problema que yo veo aquí es que ustedes no han podido estudiar Iván. Yo no digo eso para parecer arrogante, por favor. Es solo que si podemos usar algo como un texto para estudiar lo que dice Iván de paciencia, honestidad, vamos a desarrollar un vocabulario común que ahora no tenemos. Porque yo sé, porque yo vengo de Santa Día, dominece en La Habana, mi fa, mi hoja. Tres años después ni que estar con Chipópola, pero yo soy bastante de Santa Día Cubana. No hay filosofía en Santería. No, no hay. No, no hay. Lo siento. Y sin parecer arrogante ni miedos que dentro de esos cultos que mencionan aquí, no hay mucha filosofía. Hay muchas obras para resolver cosas. La Santería va a ser muy parecida a la nuestra. Tiene su propia verdad. Y miran su propia desingracia y lo que hagan los demás es tan mal. Mi idea es que hay que estudiar la base de Santería que es si fa. De Umbanda es si fa. Porque todo lo de Congo, todo lo de Angola sabe de mi fa. Más o menos. Es la forma más rápida para que ustedes lleguen a un punto o en un vocabulario común. ¿Qué cultuaban los orillá? Que lo digan Babas para el poder popular. Antes de ser orillá? ¿Qué cultuaban los orillá? Sí. ¿Qué cultuaban Babas? ¿Musulma? Él venía? No, no, no. ¿Qué cultuaban los orillá? Los orillá antes de ser orillá. Antes de llegar a ser orillá. ¿Cómo llevaban las orillá? ¿Qué cultuaban? ¿Qué religión cultuaban? ¿Qué religión? ¿Qué religión? ¿Qué religión? ¿El O'Hishan? Es fa. ¿Sí? Shangó no fue un sacerdote de Shangó. Shangó es iniciated into fa. Él fue un babalaba. Ogun es iniciated into fa. Exacto. Oshon es iniciated into fa. Así que la religión de todos los 801 Hirumale es fa. Sí. La religión del todo Hirumale es fa. No Shangó, ya hemos yaoshún, un sacerdote de nada. Inbanda que inbanda nada. Eso. Y va. La idea es que ustedes hagan como un libro. Puede ser un día o otro. Para estudiar un poco y desarrollar confianza y amor. Armonía. Y compartir comillas sobre eso. Y el poder, la belleza en eso. Después de haber estudiado eso, Señor, tú puedes ir para hacer tú unbanda. No hay problema. Por eso especialidad. La tuya es otra cosa. La tuya es la belleza. Pero cuando viene al templo usando el vocabulario y gramática de fa. Eso es lo que falta. Porque los rituales son diferentes. Yo uso dos velas en mi templo. Tú usas tres. Vamos a tener guerra sobre la cantidad de velas que son. Me parece humildemente, ¿no? Que nosotros nos quedamos. Nosotros hablo por los padres. Porque somos hermanos. Somos padres. Nosotros nos quedamos con el batuque. Y creíamos que eso era lo de arriba. Pero... Apareció un fa. Que lo de arriba... De arriba que nosotros salíamos. ¿Entiendes? Nos faltó esa parte de nosotros. Y eso... Si acá hay mucha gente que está. Y eso nos pasó también en la religión. Porque cuando mi papá... Hacía un banda en el 79. No es la misma un banda de ahora. ¿Por qué? Porque ahora se saben más cosas. Cuando nosotros hicimos Lillá en los 80. No es lo mismo 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 Lillá en los 80. Porque ahora hay otras cosas. Y lo que agregamos... Que yo... A ver... Mi respeto total hacia el fa. Porque... No lo cultuamos. Pero sé que es algo más. Algo más. Mucho más. No lo cultuamos. Pero sería lindo que... Es como... La filosofía. Lo que es la base. Y ellos... La diferencia... Hay libros. Exacto. Entonces no vamos a pasar más. No, che. Cacho hace... Con la faca para allá. No, no. La faca es para acá. ¿Quién lo dice? Y fa. A eso. Lo que pasa... Señores... Que no se confundan. Hay un solo problema con el fa. El fa no es coda. Como tampoco sería nuestro... El fa no es coda. El fa hay que levantarse... Por lo que... Por los pocos de oído que toco. A las cuatro de la mañana. Rezar. Hay que preguntar... Cómo... Si... Cómo me va a ir el día. No es como nosotros... Que digas... Ok, cabrón. Y así de la tarde... Eso sería para el que lo cultúa. Está bien. Sin cultuarlo. Al que no lo cultúa... Puede usar... ¿A qué? Claro. La filosofía diga... Solamente... Para poder meternos en tu vida. Porque en realidad... Esto es un camino... Exactamente. Es un camino de vida. Seguro. Pero para vos mismo. No es decir... Yo no creo que hay un problema... No es un problema... Si no está de acuerdo con la filosofía diga. El que hace Yu Kimbanda, por ejemplo. No creo que esté de acuerdo con la filosofía diga. pero no vamos a crear la filosofía en sí misma y está hablando de valores y si vos te pones a pensar lo que dice en Quimanta son los valores que cualquier ser humano tiene que tener incorporado desde el día que nace claro, claro, pero ahora yo me pregunto la filosofía de Quimanta en la que hace en Quimanta me decís que no pero en realidad lo que hace en Quimanta de alguna u otra forma están alabando a Rodumare ¿para quién danza en el teatro y en el que sea para su el yu que es mensajero de Orilla el yu que es mensajero de Orilla es el Porilla no confundamos con el yu no hay que mezclar tiene como toda una cuestión espiritual atrás la tiene, lo que pasa es que por ahí está más oculta pero sí, realmente en Quimanta no creo que lo crea Dios ¿puedes hacer una pregunta? ¿Puedes hacer una cosa? ¿Cómo vamos a llegar al mismo lugar? ¿Puedes hacerлю una cosa? ¿Cuáles son las cosas que tenemos en Umbanda, en Canoble, en Pablo Mayumbi, en todas esas cosas que garantiza que si los cristianos van al paraíso y los musulmanes van a su paraíso, Él quiere saber, dentro de esos otros cultos, ¿qué hay que dice que tú vas a ir al paraíso? La única cosa que tenemos que nos garantiza eso es el aspecto filosófico de Ifar. Porque si conseguimos con rituales y ceremonias, y hagaremos todo lo que necesitamos aquí y resolvemos todo aquí, un día, hay que morir. ¿Qué puedes presentar al pie de Umbanda? Humildad, paciencia, honestidad, truthfulness, pasiverance. Whether you are Umbanda o Canoble, these are the things that you will go and report. If it's not the style that you use, so let us look for the areas that we are the same. Let us forget about the areas that we are different. So it is the areas that we are the same that we are going to put together. The very foundation of all these religions that we are talking about is Ifar. So let us now look at what Ifar has said about truthfulness. What did Ifar say about honesty? What did Ifar say about expectations? Yesterday what we were talking about, I used the Ten Commandments. Commandment 5, 6, 7, 8, 9, they are all what you must not do. Lo que tú no debes de hacer. It is the Ten Commandment. El Décimo es. I talked about what you must not think. And in Ifar, the first commandment is what you must not think. The Second Commandment is what you must not say. The Third Commandment is what you must not do. No hacer la maldad. So let us build those ones. Dejame construir esto. You must not think evil. You must not think evil. Of your colleagues. De sus amigos. You must not plan evil. Ni cualifica maldad. O Ifar dice. Anger. O que enoja. Comes from the mind. Viene del mente. Before it shows on the face. Antes de se muestra en tu cara. It means that your mind must be polluted first. Tiene que ser polución en tu mente antes de decir cosas malas. You have destroyed your mind first. Tienes destruido tu mente primero. Before it shows on the face. And then the next thing is what will come out of your mind. It must be the same bullet that you have in your mind. And then what you do. Y después lo que tú haces. Let us start with that. Let us start with that. That is what it says. And then when we were born. None of us have religion. All of this that we are talking about. After we were born. What will have in spirituality itself. We are coming to this world. We are going back to the earth. We must go in a better way than the way we are born. How did we come into this world? How did we come into this world? We must cry and blood. And we must not go back to heaven with blood and crying. We must go back to heaven with laughter and patience. So what will happen in the process? From the time that we were born until the time that we were born, that we die, that we will be able to go back with patience and laughter. Those are the things that we need to discuss. And those are the things we need to put in our various temples. I have seen some of the arguments here. What is in the name? Name means nothing. What is important? What is behind the name? Lo que importa es lo que detrás del título en Umbanda Lo que detrás de eso Déjennos ver a Olubimare Si no quieres llamarlo Olubimare Call it your own native name The important thing is What do we expect of that deity? And what we expect is acceptance Queremos ser aceptados por Dios Queremos que Dios nos acepte To know that we have done well on earth That is what I feel is important We can develop from there That was how we started in Venezuela And we know how far we have gone today The same thing There are 54 countries of the world Practicing if I say They are the most brightest Practicing what we call Orisha Practicing what we call Orisha And Argentina is one 43 countries of the world They have something that looks like Like a union We have it So that is what we are saying We can now develop the rest We can now develop the rest We can now develop the rest There are so many things that we still need to talk about that we have not already There is no way in the world that we will go When you see a church You will know it is a church No matter how it is constructed You will know that it is a church The same thing with a mosque If anybody comes to Argentina If anybody comes to Argentina How will they know This is what we need to start To think seriously about So that when I come I will be able to come to your temple And pray to God Without fear A Muslim will enter any mosque In the world And they will do their service That is the area that we need to go So that we will show each other as co-equals That is the area that we are talking about So those are the things that we are talking about So the names doesn't matter The important thing is What do we want to achieve How do we go back to heaven with laughter And patience That is what we do not say When we come into this world We must not return to heaven that good Nobody wants to cry to heaven And nobody wants blood to sleep So those are the things that I think We need to concentrate upon now Ayer 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 Pero sí creo que hoy por hoy, Odro Lodumaré entró en mi vida de una forma diferente a lo que era la parte que yo veía en la Umbanda y cambió el aspecto de mi vida y el aspecto de lo que soy como religioso. Entonces ahí sí comprendo, y está bien lo que están diciendo, que sí, nosotros no dejamos que entre, Odro Lodumaré en casa, en el templo o en donde comprendamos que quiera estar. Acá creo que le tenemos miedo a lo desconocido. Creo que es esa parte lo que más nos está preocupando. Como que nos, disculpen por ahí la palabra, pero la palabra yo en su momento, yo mismo me decía que yo era un ignorante al no conocer lo que era el tradicionalismo, lo que era el fan, lo que era Odro Lodumaré, visto desde el punto tradicionalista. Entonces creo que desde su momento yo me sentí un ignorante. No digo que por ahí todavía lo sigo siendo porque hay habituales y cosas que no las he aprendido, por ahí más adelante yo, Odro Lodumaré, que me llegue a llegar a donde el camino que tenga que seguir, con el FAO, 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 con el FAO. Bueno, yo quería agregarle algo y agradecer esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes, todos más o menos algunos de la misma generación, donde hemos aprendido una religión extranjera en nuestro país, que la hemos generado de esclavos del continente. Donde esos maestros han perdido contacto con su origen. Por lo tanto, ellos tuvieron que reacomodar su filosofía y sus creencias. Aprendimos religión donde las fronteras estaban cerradas, donde era muy difícil acceder a los medios de comunicación, porque teníamos censura, gobiernos militares en Argentina, en Brasil, en Nigeria mismo había gobiernos militares hasta el 94. Entonces, encontrarnos con la raíz y con la esencia era muy difícil. Aprendimos los rituales, aprendimos los nombres de los orillá, y todo lo que es, digamos, el folclore que hace a esas características. Pero, tenemos que tener en cuenta que es una religión africana. Ah, pues si está ahí pensando, le pregunta qué práctica, religión africana. Entonces, África es un lugar que existe, que tiene una historia, que tiene una etnia, que tiene un origen, a la cual nosotros, no por mal la voluntad de nuestros maestros, de nuestros padres santos, o de nuestros ancestros, se nos engañó, simplemente no se pudo transmitir el conocimiento que no se temió o que se perdió. Hoy, no tenemos más fronteras. Entonces, es la obligación de los tallerdotes poder reencontrarte con la filosofía y con la raíz de lo que verdaderamente practicamos. Porque si no, seguimos viviendo en esos oscuros que les falta a nuestra religión. Encontrar la filosofía que se perdió o reencontrarnos con la filosofía, me parece que es un deber y una obligación de todos los que dirigen un templo, llámese, de lo que sea. Porque si yo soy un cacique de un manga, por lo menos tengo que saber cómo surge, cuál es la relación, cómo venero a los espíritus, tengo que conocer el origen, por lo menos, de lo que practico. Y si... Claro. Perdón. Ese sería en tu turno. Pero no, no, no. Pero no creo que... No, no, no. Dejame terminar de leer. Entonces, yo pienso que más allá de que sea Batú, que Candomblé o lo que sea, tenemos que saber que también hay una filosofía que ha formado a este panteón con una ideología. Entonces, me parece que es necesario, necesario, que todo el que venere o brillá, necesariamente tiene que conocer la teología y la filosofía y la relación del hombre con la naturaleza y con los humanos. ¿A qué vinimos a la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino? Entonces, incorporar todos estos conceptos que nosotros nos preparamos, que es lo que necesitamos, todo el que venera el brillá, por lo menos, esa es mi opinión. Ok. Creo que, no sé si están todos de acuerdo, o al menos lo que yo entendí, el poder hablar todos un mismo idioma. Entonces, para poder llegar a hablar un mismo idioma, es como que se necesita hablar de Olodumare, porque de hecho creo que todos los cultos apuntan a lo mismo. Batú, Cumbanda, Cumbanda, todos apuntan a la evolución. ¿Cómo podemos tener una evolución? Por intermedio de la conexión. Si hablamos de Aria, hablamos de un soplo de Olodumare, entonces hablamos de que nos conectamos realmente con Olodumare, independientemente de la práctica. ¿O estoy equivocada? Yo, como lo veo yo, es, yo no sé, ustedes, en cuántos ganan dinero de la religión, yo no sé. Sí o no. Pero no hemos hablado de dinero. Dinero es un asunto honesto, ¿sí? Porque muchos de nosotros ganamos dinero como profesión o como ser. Pero la belleza del templo es eso. El templo es pura filosofía. Después del templo, yo voy a mi casa para sacar mi fa, hacerse, como sea. Paleros vienen a mi templo. Cristianos vienen a mi templo. Entonces, para hacer esto. Después, en su propia casa, haga como se quiera. Entonces, es muy interesante tener como dos idiomas. Uno del templo, uno de su propio culto. Porque los ángeles tenemos paleros, abacuas. Tenemos, no tanto como nosotros, pero eso. Eso es lo importante. Y lo que quise enfatizar por el templo, los que son practicantes profesionales de esa religión o de sus cultos, van a ser más prósperos también. Aunque eso no sea el objetivo, eso pasará. Porque si, como un padrino, un padre santo, como sea, del templo, un padre santo, diciendo lo que tú dices, poco a poco, de paciencia, la gente viene a ti, oye, me puedo dar cuenta de esta palabra. Es una buena forma de una publicidad. Funciona también económicamente, pero eso no es el objetivo. Entonces, yo no quiero que nadie aquí tenga miedo que si hagamos un templo, o hagamos cosas más bajo la mano, vamos a perder nuestro terreno, nada así. Tuvimos ese problema en Los Ángeles, pero se ha resuelto. De hecho, por lo largo de mi ceremonia anual de FAQ que hacemos, invitamos los paleros para ofrecer a su, a Shang-Gov, que se llama Insasi. Sí, porque sabemos que el mismo Shang-Gov es Insasi. Ogun Sarabanda, invitamos paleros de Ogun para matar y alimentar nuestro Ogun de FAQ. O Sinterrachos, Mare Alba. Sinterrachos, o Sanderío. Porque sabemos que por la confianza que hemos ganado en el templo, en el respeto, no hay problema si un palero quiere alimentar a mi Ogun, porque está practicando la misma cosa. Porque las diferencias no son tantas. Es una idea que yo quisiera compartir con ustedes. Un grupo, lo que me parece aquí es, que no me puedo traer libros aquí, porque vendemos todo en México, todo, 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 una caja grande de libros. Vamos a tener más libros aquí, que ustedes pueden empezar a decir, por lo menos leer un poco las cosas. Y ya, ya, eso sería un poco bueno, creo. Para organizar un poco la charla. Un poco, entre ustedes como líderes, porque me parece que son líderes aquí, más o menos. Sí, 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 lo creo, son por eso. Porque todos ustedes tienen mucha gente detrás de ustedes, esperando que pasará. Pero hay que andar con delicadeza. Porque un día tú no puedes decir a tu gente, oye, ayer fue un bando, hoy, todo y fa. Eso no sabe. No, no es justo. Hay que poder observar y fa. Y también en tu templo, en tu botán, como usted, matar. Tú da una forma que o banda no tiene. Eso es respetuoso, como lo veo yo. Ayer. Ayer.